Creador y Salvador, gracias por tantas bendiciones. Gracias por nos invitarnos a cada sábado y a cada momento a estar en tu presencia. Bendiga Señor nuestro culto, acepta nuestra alabanza. Bendiga a cada uno, en nombre de Jesús. Amén. Buenos días hermanos. Buenas tardes mejor. Qué festival, qué fiesta. Me daba ganas de sentarme y continuar escuchando la linda música, el coro, la orquesta, la banda. Qué maravilla. Ustedes no saben lo que tienen hasta que uno pierde. Aprovechen jóvenes. Me recuerdo, y no me gusta recordar, porque hace, así me siento viejo, hace casi 40 años. Yo estaba sentado en el colegio como uno de ustedes. Y un pastor más alto que yo vino a la universidad, un departamental de jóvenes, el pastor Richard Barron. Él habló de un plan de la iglesia de servicio de estudiante misionero. Me recuerdo que algunos hablaron cuando yo dijo, yo tengo ganas, voy a intentar. Y algunos dicen, este es un sueño. Como quien dijo, es un sueño, nada más. Y una vez hablé de un amigo, este es un sueño, la misma cosa. Y él me dijo, yo tengo un sueño, ¿y qué tienes tú? Y es interesante que los sueños con Dios se hacen realidad. Yo no sabía inglés, no sabía español, mal sabía el portugués, mi idioma de cuna. Y quería conocer el mundo. Pero, ¿dónde empieza uno? Pero el Señor tiene un plan para uno. El Señor tiene un plan más grande que usted puede imaginar. Y ayer anoche estuve escuchando Letigia, hablando acá. Y hoy por la mañana el pastor Castillo. Algo hay en común en la historia de ellos, en mi historia. Ella fue colportora y habló que no tenía dinero y el Señor abrió las puertas. Avanzó por fe. Avanzó en la confianza en Dios, haciendo su mejor. Me recuerdo que mi papá nos cuenta que un colportor vendió un libro, El Conflito de los Siglos, o El Gran Conflito, a donde trabajaba mi tía. Y en una pelea ahí por el libro, nadie quería pagar a la hora que vino el colportor a pedir la plata. Ustedes conocen muy bien, algunos quieren escaparse. Y cayó a mi tía, dice, mire, el pobre estudiante, ustedes, y compró ahí y se quedó con el libro mi tía. Y echó ahí en la, en la, en la, en la pratilera, ahí en la sala. Y un día mi papá, visitando su casa, miró el gran conflicto, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y mi papá, de familia y sangre alemán, quería leer sobre la Segunda Guerra Mundial. Incluso en las escuelas donde él había estudiado, solo se hablaba alemán. Pero, por vuelta de la guerra, el gobierno de Brasil se ordenó, por la fuerza prácticamente, que nadie, ninguna escuela podría enseñar en alemán. Tenían que enseñar en portugués. Así que, imagine usted, mi papá quería aprender. Y para su decepción, el libro era una otra guerra, que incluye todas las guerras. Y hoy mi papá me cuenta que, él leyó todo el libro, cientos de páginas, seiscientos, setecientos, depende cómo imprime, en pocos días, casi no dormía. Y él tenía formación luterana, pero era un luterano secular. Y se dio cuenta de que, ahí estaba el plan de Dios, en la venida del Mesías, en la salvación del mundo. Por esto, el gran conflicto que él mismo sentía en su vida. Y yo estaba sentado y pensando, ¿qué voy a hacer de mi vida? No quería ser pastor, porque me sentía muy joven. Al contrario de algunos que se sienten ya capaces, ya, bueno, ahora termino este año, 21, 22 de edad, o algunos más jóvenes todavía, y voy a ser pastor. Señor, yo confieso a ustedes que me sentía incapaz. ¿Cómo voy a trabajar con hermanos que saben mucho más que yo? Dice, no, Señor, no me siento capaz. Hoy por la mañana, pastor Abner, Isaías habló la misma cosa. Pero es obra de Dios nos dar las herramientas, nos dar la capacitación, nos dar las oportunidades, y el tiempo y la suerte, como dice Salomón, pertenecen a todos. Pero la suerte, algunas veces, y solo en el cielo vamos a ver, es la mano de Dios guiando nuestra vida. Yo voy a empezar haciendo una pregunta a ustedes, ya que es el culto joven, vamos a preguntar. Y quiero que usted hable a su compañero y responda, vamos a hacerlo bien rápido, no es para tener una charla, cómo va la suegra, el padre, la madre, no. Es bien rápido y bien enfocado. Voy a preguntar a alguien y a ustedes algo específico, y ustedes pueden hablar con la persona que está a su lado. Y ahí va la pregunta. ¿Cuál es la diferencia de la religión de la Biblia, del cristianismo, de todas las otras religiones? La diferencia más importante que usted ahora entiende. Hable con la persona que está al lado. El cristianismo y otras religiones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a leer en la Biblia. Les invito a abrir la Biblia en el libro de Romanos, el capítulo 1, y el verso 16 y 17. Y ahí nos dice, Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Porque el Evangelio es la justicia de Dios, el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. ¿La fe en quién? Entonces, la diferencia de la religión de la Biblia y la diferencia entre todas las demás es que el Evangelio de la Biblia, Dios hace por el hombre. Él solo pide que nosotros aceptemos. Todas las otras religiones, las personas hacen por su Dios. ¿Qué diferencia? El Dios de la Biblia, Él hace por nosotros y nos invita a aceptar su salvación. En la misión de Dios, no es nuestra misión, es la misión de Dios que nos invita a participar en ella. Yo tengo un compañero de trabajo que él entiende bastante de islamismo y él dice, nuestra pregunta es, Señor, ¿dónde tú estás trabajando que quieres que yo va? Dios ya está trabajando. Mi papá recibió un libro que fue vendido por alguien que el Señor ya estaba dirigiendo. Después de él, toma sus decisiones para bendecir a otras personas. Y el Evangelio es comparado con una semilla de mostaza, se dice, que crece grande y produce árboles y más semillas, más frutos. Y nunca se sabe dónde va a caer. Al venir morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. ¿Ya pensaron esto? La encarnación de Jesús iba a ser una revelación de Él tanto a los hombres como a los ángeles. ¿Ya pensaron ustedes que por toda la eternidad los seres creados siguen aprendiendo de Dios? Y la encarnación de Jesús acá fue, creo, la más grande lesión del carácter de Dios, de la revelación de Dios a los seres del cielo y de los otros mundos. Porque, ¿cómo imaginar usted el creador del universo bajar acá como uno de nosotros? ¿Ya pensaron ustedes en el lugar más pobre de México, de Brasil, de India? Y la persona más importante, el presidente del país decidir abandonar todo lo que tiene, toda su riqueza, todo su servicio, todos sus cocineros, todo su, todo, toda su bestia real y vivir como uno de ellos, sin trabajo, sin casa, empezar a vivir en el peor lugar del México, de Brasil, de India, donde sea. Ustedes ya pensaron que lo que hizo Jesús mucho más do que esto que yo estoy dando un ejemplo. Y Pablo dice que debemos tener la misma actitud, el sentimiento que Jesús tomó la forma de siervo. y me gusta la versión en inglés que dice que Jesús se tornó nothing, nada, hasta la muerte. Este es el Dios, y esa es la diferencia entre las otras religiones. El Dios que hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Y acá están ustedes, pero ¿qué voy a hacer? Mire, yo no sabía qué iba a hacer. Pero, mi papá siempre me decía, la cruz explica todos los misterios. Después encontré que, esta es una citación de Elena de White, en el gran conflicto, la cruz explica todos los misterios. Entonces, Señor, ayúdame. Y Jesús quería que yo dependiera de Él. no de mis conocimientos académicos, no de mi conocimiento técnico o de mis contactos, depender del Señor primero. Depender de Él incluso para dónde ir. Y voy a contar a ustedes algunas cosas de 40 años casi atrás, para que ustedes sepan que todos nosotros pasamos por una fase de y seguimos con incertidumbres que vamos a hacer, dónde vamos ahora, dónde vamos a jubilar. Porque después de tantos años afuera, en tantos países, la cabeza y la identidad de uno está confusa. No sé, no tengan miedo. Jesús cambió su identidad por amor de nosotros. Si usted tuviera que cambiar su identidad por alguna persona, no lo haría tan bien. Esto es algo muy profundo. Pero, ¿por adónde empieza uno? Y hay muchas cosas que uno podría decir, pero esta mañana yo tengo dos objetivos. El objetivo es decir a ustedes que ustedes salgan de acá sabiendo que no saben. salir de acá sabiendo que no saben. Y el segundo objetivo es que usted tenga una actitud de dependientes y de aprendices. ¿Se dice aprendices? De discípulos. Esto es difícil salir de acá sabiendo que no saben y tener una actitud de dependientes. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que sabemos y vamos en una misión para hacer por ellos y el Señor dice el campo misionero no es un destino hermano? Él me dice a mí el campo misionero es una jornada una jornada conmigo. Quizá el Señor está llamando a usted para alguna parte de México para tu comunidad en tus vacaciones o para alguna parte del mundo para una misión específica pero el Señor te está diciendo el campo misionero no es un destino es una jornada una jornada de dependencia y de aprendizado y como y el ejemplo y por esto empecé diciendo que la cruz explica todos los misterios ¿cuál es el ejemplo de Jesús en este aspecto? Jesús empezó aprendiendo ¿qué hizo Jesús 30 años de su ministerio? Aprendiendo ¿de quién aprendía Jesús? ¿de su madre quién más? de la naturaleza del trabajo de la gente de la comunidad donde sacó Jesús las historias los ejemplos las parábolas de las de los las leyendas folclóricas de su pueblo de de las historias que él escuchaba y él aprendiendo y por tan especialmente por la palabra de Dios y la dirección la comunión con Dios empezó a entrelazar la vida de la gente con las verdades espirituales a veces amigos la verdad espiritual está tan lejos que yo no entiendo porque es una teoría bonita bueno fui a la iglesia pero ahí después pero Jesús aprendió a entrelazar la verdad del evangelio de la biblia a la realidad de la gente y el gran problema de misiones sabe cuál es hoy amigo queremos tener una experiencia de algunas semanas un año y nada más ahí ya fui a la misión recuerda del ejemplo de Jesús 30 años quizá esta tu experiencia de una vacación o de un año te abra más los ojos para entender el plan de Dios aunque era un judío Cristo se mezclaba libremente con los samaritanos dormía bajo sus techos comía en sus mesas y enseñaba en las calles hecho de los apóstolos 20 nunca hubo alguien como Jesús un evangelista era la majestad del cielo sin embargo se humilló a tomar nuestra naturaleza para que pudiera conocer mire que dice la hermana White conocer a los hombres donde estaban algunas veces la distancia del predicador es muy grande la gente ese no es el plan de Dios el plan de Dios es el siguiente predique todo el tiempo algunas veces use palabras predicas prediques todo el tiempo si necesario algunas veces utilice palabras y cuando yo miro a Jesús y veo que pasó 30 años aprendiendo y relacionándose con la gente yo me quedo preguntando y la gente no quiere tener paciencia de hacer un curso de misión de una semana pastor Lozano quiere ir rápidamente bueno si vaya acá está cuatro voy a dar cuatro consejos el primero deber del misionero es aprender el primer deber del misionero es aprender Jesús es nuestro ejemplo en todo y Jesús primero aprendió muchos años el segundo si tienen pueden poner aprender el segundo escuchar se aprende de muchas cosas por los sentidos en la escuela en la iglesia en toda parte aprender pero escuchar observar y preguntar a mi me costó esto nosotros latinos no convivimos con el silencio y en Asia descubrí que el silencio es una gran comunicación con las personas amigos pueden estar en silencio sin hablar hay que aprender hermanos cuando se va a otro lugar hay que aprender uno tiene que aprender yo aprendí una nueva cosa acá en México fui a cortar a cortar mi pelo en el peluquero y nunca en mi vida vi que había una vestimenta con un de plástico un hueco acá y con un plástico acá y y para qué esto acá hay un problema y si esto fuera a 30 años atrás bueno la respuesta sería que qué daría usted a la respuesta a 30 años atrás por qué está esto transparente a 30 años quizá diría mira esta peluquería era un lugar muy peligroso y querían ver si tú nos sacabas la pistola para le dar un tiro ahí pero hoy qué es esto para qué esto sirve acá en la ciudad acá esto 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 para uno mirar el teléfono algunos van a decir vamos a inventar ahora un terno un saco acá para venir a la iglesia y podemos mirar a nuestro celular uno tiene que aprender lo que yo nunca había visto y me quedé pensando por qué esto hasta que alguien me dijo esto para el celular yo sí obvio hay mucha gente que no puede vivir pero voy a luchar contra la gente o voy a conocer más la mentalidad y los valores y ahí entonces hacer el puente de conexión y hay muchos aplicativos para predicar hoy yo descubrí que aún personas iletradas y en este caso los nómades en el desierto en algunos lugares nosotros hablamos los beduinos los nómades ellos no tienen problema no saben leer no tienen gps no tienen brújula pero andan andan miles de kilómetros sin se perderen en el desierto imaginen personas analfabetas y nosotros ahí fue una de las primeras grandes lesiones que dios me dio nosotros que tenemos más estudios años de estudios andamos con nuestros gps nuestra brújula nuestro mapa y en este caso todavía tenía un guía y nos perdimos el señor me dio un gran lesión a empezar mi vida de voluntario este fue en norte de sudán en mi segundo año de voluntario empecé a trabajar para Adrai una gran sequía que la mayoría de ustedes jóvenes no han visto una crisis tan grande de paso los que son de mi edad o más de edad se recuerda muy bien los artistas de todo el mundo algunos hasta viven hoy Michael Jackson que se fue hace poco Bono Bob Gildoff y tantos otros y hay un ciego que todavía toca piano me olvidé su nombre ellos han hecho una música que hasta hoy y esto hace casi 40 años hasta hoy no casi no más de 40 años hasta hoy se toca esta música we are the world we are the ones who make a better day so let's start giving se juntó muchísima plata en el mundo para la crisis de Etiopía y Sudán murieron cientos de miles de personas y millones de animales una guerra en Etiopía y la sequía en Sudán y teníamos que viajar en el desierto para distribuir alimentos a algunas comunidades hicimos un día un atalio atalio se dice atajo y era para un viaje de tres horas salimos a las nueve de la mañana teníamos combustible para ir y volver y al fin del día no avistábamos nada tres tres horas se pusieron nueve horas de viaje solo el desierto ustedes pueden tener una idea y algunos lugares habían espacios de arena muy fina como si fuera una leche me recuerdo que teníamos un voluntario de Inglaterra que no era ventista él recibió una beca para pagar todos sus gastos hasta su comida y solo querían que él encontrara una agencia y un lugar para dormir para aprender pero él no creía en Dios entonces ustedes imaginan los debates que teníamos yo joven convencido a ventista pero quizás no convertido como el señor quería y nos debatíamos y él no ahí con sus argumentos de evolución que las leyes de la naturaleza cuando uno muere el otro vive y así va sucesivas generaciones y así era la vida para él y se burlaba de nosotros y una vez invité a él a venir a la a nuestra nuestro devocional a nuestra mañana antes de empezar el trabajo él dice no 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 oración y todas esas cosas para débiles yo no necesito de esto esto es para gente que no es fuerte necesita apoyar en algo en alguien yo soy un científico mi cabeza es así y de facto él vino de hecho vino de una familia rica estudiada en las mejores escuelas allá y era muy muy convencido arrogante de su conocimiento y yo intenté todo tipo de argumentos hermanos no funciona y sabe que el señor me enseñando recuerda el campo misionero es una jornada y el señor me enseñando tengo otros métodos en este día nos perdimos y ahí estaba Ingo un inglés y a las seis de la tarde cuando él vio el tanque porque en el desierto como no hay gasolineras hay carros que ya se compra de fábrica con tanques de reserva y él vio que el tanque de combustible de reserva el otro ya había ido ya estaba en la reserva y el agua que teníamos para ir y volver ya estaba en el fin y en el desierto usted sabe que uno no sobrevive más de dos tres días sin agua el calor es muy grande algunas veces llegaba cuarenta y ocho grados en la sombra y muy seco por esto las mumias de Egipto tantos años duraron porque no hay bacteria es muy seco imagina usted sin agua muy seco uno bebe mucha agua porque transpira mucho no no sobreviviríamos dos días ahí a las seis de la tarde el sol se estaba poniendo y mi amigo yo le ve un susto no quiero morrer no quiero morir oh yo paré el carro yo estaba manejando había un guía traductor atrás y él en el asiento y en un un grito como una persona que realmente está en pánico no quiero no quiero morir yo paré el carro y esperé él desahogar un poco yo dice Ingo también no quiero morir y nosotros los jóvenes yo tenía 21 22 uno aprovecha todos los momentos para dar y yo dice pero estoy admirado Ingo el macho el hombre que decía que no necesitaba depender de Dios y que las leyes de la naturaleza y ahora usted donde está la ley de la naturaleza si tú mueres vas a hacer comida a las arañas a las hormigas y así va la vida y él me dijo no haga no haga broma Ronald esto es serio yo dice Ingo yo también no quiero morir pero ahora está ahora se ve la diferencia de los que dependen de Dios los que no dependen yo no tengo miedo de morir no creo que voy a morir porque no creo que el Señor me ha llamado acá para morir de esta forma pero si yo muero yo tengo esperanza de un mundo mejor y tú ¿dónde está tu esperanza? ¿por qué no estás feliz que tú crees en la evolución y las cosas se van a evoluir y continuar y tú vas a ser parte de esta evolución? ahí le di fuerte estaba como una gallina y todo medroso fue la única oportunidad que que tú pero mire no fue yo el Señor permitió y el Señor en su sabiduría me enseñó muchas lesiones una lesión es que no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios nosotros jóvenes a veces nos avergonzamos del Evangelio no queremos hablar con la gente y es obvio hay el momento y la hora cierta para todo una vez mis amigos invitaron unos amigos invitaron a mi hermano y iban a un lugar y ahí empezaron a beber y cerveza y todo y todo y mi hermano ellos dijeron pero beba beba con nosotros él dice no yo voy a beber un jugo de naranja dice pero y por qué no una cerveza y vamos a beber porque tú eres religioso y tú eres no es libre mi hermano respondió ¿sabe qué? yo soy el único libre acá ustedes son todos esclavos porque ya están esclavos de la bebida yo soy el único que puedo elegir beber o no beber yo soy el único libre así que amigos y hermanos no nos avergonzamos del Evangelio porque es el poder de Dios y en este momento cuando estábamos perdidos y sabíamos que podíamos morir había muchos casos y noticias de personas que se malogró el carro y todo y se murieron nosotros sabíamos exactamente el riesgo que teníamos el Señor mencionó muchas lesiones la otra lesión sobre aprender es que los beduinos los nómades analfabetos nunca se perdían con sus camellos uno tiene que aprender de los otros y este es el paso y cuando muchas veces en tu vida tú piensas que no hay solución tú piensas que para mí Señor que puedo hacer el Señor te está invitando a decir mire deja tu orgullo deja tus planes yo tengo algo mucho mejor para ustedes como fui a parar en Sudán como me como llegué allá por un rechazo de una visa para venir a estudiar inglés en Estados Unidos yo ya tenía visa en Estados Unidos antes de salir de Brasil esto estaba en Ruanda un país antes de Sudán fui a trabajar en la universidad allá y al final de mi tiempo el Señor encontré un amigo un voluntario americano hijo de gente familia rica me dice venga a vivir con nosotros estudia inglés pasa unos meses allá después vuelve a Brasil para terminar tus estudios te damos trabajo y todo feliz me quedé voy a aprender inglés pero cuando fui al consulado renovar mi visa el hombre miró a mí y dice no voy a renovar tu visa ahí en Ruanda Kigali yo le miré y dijo usted cree que yo voy a quedar mi legal en Estados Unidos si piénsalo así porque yo tenía la visa para Estados Unidos y he venido a África él me mira y sonreí y dice y si yo te creo pero no te voy a dar la visa fue un día muy triste cuando hizo mi aplicación queridos jóvenes me cuestó dos años para ser voluntario y al final estaba triste con mi iglesia tanto promoveron muchos de ustedes están así tanta promoción y ahora la acción dos años me ha costado amigos cuando había desanimado estaba triste y se hicieron un montón de promoción me han prometido y esto y esto y esto nada y además ni un otro yo fui de paso el primer de Brasil en 85 a ir como estudiante misionero a África al continente africano había uno que fue a una isla portuguesa y Cabo Verde pero cuando yo desanimé cuando yo estaba hablando mal de mi iglesia el Señor me enseñó una gran lesión el llamado vino y después el Señor me mostró que alguna vez nosotros queremos cambiar la iglesia y el Señor nos mira y dice yo quiero cambiar a usted y ahí una gran lesión de paciencia las cosas son hechas en el tiempo de Dios y de repente el Señor te manda a un lugar donde no esperas y ahí en Ruanda cuando fui a renovar mi visa una decepción total quería pasar unos meses en Estados Unidos antes de volver a terminar teología y no me renovaron la visa fui a la casa Señor estoy así hablé al Señor Señor estoy tan triste hoy que no quiero ir a la iglesia y no fui a la iglesia en este sábado por la mañana hizo planes meses y por qué no me ayudaste alguna vez nosotros descargamos echamos nuestra frustración en Dios y Dios dice en la Biblia mis pensamientos son de prosperidad y de paz para usted por qué hablas sin a mí tu frustración no vas a provocar mi justicia tenemos que aprender a depender pero hablé con el Señor y mire el Señor acepta que tú hables con él como quiera hablar y el Señor me dio en vez de dos años de espera un día al final del día fui a casa de un amigo nunca conocí había conocido la persona que encontré allá antes y en pocos minutos preguntaron que yo era donde estaba que hacía poco minuto estaba acertado mi llamado para ir a Sudán alguna vez Dios responde inmediatamente alguna vez él demora dos años alguna vez él no responde porque no es este su plan pero quiere que continuemos confiando en él mire Jesús amigos Jesús tuvo duda de la dirección de Dios en su vida en el momento que él dice padre si posible que pasa yo no quiero esto no puedo esto pero él se puso en humildad independencia pero dependencia del padre hágase tu voluntad vamos a poner la última slide quiero leer esto a ustedes antes de pasar el último no hay ninguna persona ni una nación que sea perfecta en todos los hábitos y pensamientos hay que aprender uno de los otros por lo cual Dios quiere que las diferentes nacionalidades se mezclen entre sí hacer uno en juicio y uno en propósito entonces la unión que hay en Cristo se ejemplificará y yo aprendí que aprendemos de todos aprendí del analfabeto aprendí muchas cosas que ni puedo contar no hay tiempo para contar a usted que yo no sabía entonces mi mensaje a usted tenemos que salir dependiendo de Dios sabemos que no sabemos porque la Biblia dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos la fiesta la fiesta más importante en Asia no es el casamiento el casamiento es la fiesta la fiesta más importante en Sudamérica toda la familia todo se prepara es una cosa grandísima la fiesta más importante en Asia es cuál el funeral entonces yo tengo que aprender que no sé yo tengo que aprender lo que es importante para ellos y de paso no es el vestido de la novia allá en Asia no es blanco en muchos lugares blanco significa la muerte así que nosotros al servirmos la gente del mundo primero tenemos que aprender de sus valores lo que es importante para ellos y entonces como Jesús entrelazar las verdades del evangelio algunos salen de acá y quieren llevar la iglesia igual como acá la música igual como acá y no quieren ni aprender la música del otro lado acá nos enseñaron que reverencia en la iglesia es un zapato muy ilustroso muy brilloso en algunos lugares reverencia es sacar el zapato y nosotros pero como ir a la iglesia sin zapato esta reverencia a la sociedad del mundo no debe entrar en un templo de adoración entonces son costumes que yo tengo que aprender en vez de luchar contra las cosas que no están contra los mandamientos del evangelio uno tiene que hacer las puentes para el evangelio pero yo pregunté que haces cuando no tiene la respuesta de Dios donde ir que hacer hay que entregarse hay que depender de Dios y tenemos la última la última foto hoy ahí estaba en la cruz dice pasa padre este cálice de mi vida no sé si voy si voy a poder en algún momento incluso antes de la de la noche Jesús alguna vez nosotros buscamos mucho a la gente cuando uno dice que tiene pensamientos muy malos está triste está deprimido nosotros a veces condenamos es una debilidad espiritual obvio todo en el mundo es un problema espiritual pero no debemos juzgar de paso de las tres o cuatro de aprender de observar preguntar una de las escuchar una de las cosas más importantes no juzgar porque uno nunca sabe el contexto de la situación y aunque subiera como Jesús no juzgaría perdonaría aceptaría no juzgue Jesús tuvo pensamentos suicidas ya pensaron ustedes esto recuerdan cuando Jesús sudó gotas de sangre que dijo mi alma está triste hasta la muerte y alguna vez la persona está muy deprimida y nosotros estamos en vez de ayudarlo estender la mano estamos a meterle el pie en el hueco para abajo con una pala el campo misionero no es un destino es una jornada donde miramos al verdadero ejemplo al Dios que bajó a nuestra realidad para que nosotros podamos bajar a la realidad de los otros uno piensa que la gente tiene que venir a mí acá a la iglesia para verlo pero no no la gente tiene que escuchar el evangelio allá donde están y algunas veces pensamos que es el fin nada hay para mí no hay esperanza y quiero decir que Jesús pensó esto también padre si posible porque yo no sé si voy a poder para para el liderazgo escuchen esto hermanos para el liderazgo del mundo político del imperio más grande y fuerte del planeta era el fin de una figura oscura y débil que no tenía plata y ni tampoco un ejército para los romanos esto era el fin para los líderes religiosos del pueblo era el fin de una voz que predicaba el reino de Dios de una forma contraria a lo que ellos predicaban el fin de esta voz porque los romanos le van a matar para sus seguidores fue una derrota muy humillante que traigo vergüenza para ellos y para su movimiento todos se no encontraron ninguno incluso el que más quería defender le negó a Jesús tres veces no te conozco pero aún interesante hermanos que para las fuerzas de las tinieblas era el fin del plan de la salvación Satanás dice la hermana White nunca imaginó que las manos que formaran el hombre podrían ser permitidas ser clavadas en la cruz y Satanás pensando en traer a Jesús el más grande sufrimiento dice él no va a aguantar y el plan de la salvación está liquidado cuando todos hermanos cuando todos pensaron que era el fin Dios empezó un gran movimiento y él está invitando hoy usted y yo para ser parte de este movimiento y hoy quiero agradecer a la iglesia si la iglesia no envía a sus hijos no hay misioneros allá gracias por la visión doctor Castillo pero sabe quien tenemos que agradecer también a nuestros padres al colportor que vendió un libro a tu madre al colportor que vendió el libro a mi padre entonces uno piensa en hacer grandes cosas para el Señor el Señor te está dando oportunidad hay tantos libros hay tantas cosas que podemos hacer pide al Señor que te muestre que hacer porque cuando todo incluso usted piensa que está acabado hay una mañana gloriosa esperando la resurrección la misión es de Dios él nos invita la misión no es de la iglesia ventista incluso alguna vez yo desafío a la iglesia pregunto ¿cuántos traductores de la biblia tenemos? miles de traducciones hechas por la biblia quizá en algunas porciones en algunos dialectos la iglesia ventista tuvo alguna participación miles de traducciones fueron hechas por otros Dios tiene un plan mucho más grande que el de la iglesia ventista pero la iglesia ventista tiene una parte especial en la misión especialmente para el fin de los tiempos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús no desanime mi joven mi hermano Dios tiene un plan para usted siga aprendiendo y usted está en el lugar cierto en esta casa donde se aprende y que Dios bendiga a nosotros para que sepamos y creemos en el momento difícil y ahí se queda mi verso final Efesios 3 20 Efesios 3 20 y todos saben ustedes y joven yo quiero dejar esto para usted que en algún momento ha soñado con algo y quiero decirte que el sueño de Dios es mucho más grande que tu sueño para usted mismo aunque a veces el Señor te manda otra parte o permite cosas que pasen Efesios 3 20 dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que lo que pedimos hoy pensamos segundo el poder que actúa en nosotros segundo el poder de Dios él puede hacer mucho más que usted puede pedir o pensar o entender confía en el Señor y como Jesús en sus últimos momentos hágase tu voluntad diga a él que estás triste diga a él que no estás bien diga él que no sabe dónde va a ser recuerda la experiencia de letigia ayer anoche no tenía plata estuvo acá y después el Señor proveyó para estudiar todo empieza con una decisión decisión de pedir es la diferencia del cristianismo para las otras religiones él hace por nosotros él nos perdona y nos provee la salvación y nos provee la dirección en nuestra vida nuestra tarea es aceptar pedir y andar con él cuando fueres tentado a desanimar recuerda que el plan y el sueño de Dios es mucho más grande que usted puede pedir o pensar yo no voy a pedir que usted se levante yo no voy a pedir que usted haga alguna manifestación pública yo voy a hacer algo diferente hoy no había planificado pero yo quiero que usted ore nosotros vamos a tener algunos segundos de oración yo quiero que usted diga a Dios muchas veces nosotros venimos a la iglesia todos toda la mañana y nosotros no oramos pero ahora yo quiero que usted ore por un minuto en silencio y dice señor acá estoy no puedo cambiar quien soy úsame ayúdame muéstrame que tienes para mí habla tu corazón a Dios pero honrelo creyendo que el te escucha Ellen White dice que nosotros deshonramos a Dios cuando pedimos y no creemos que el puede escuchar honre a Dios abriendo tu corazón y creyendo que el te ha escuchado un minuto yo voy a terminar orando Señor nuestro Dios y nuestro Padre el Dios que siempre inicia y que busca el perdido no deja sus ovejas sufrieren y murieren acá estamos Señor tú has escuchado la oración de cada uno gracias por escucharnos por por aceptarnos aún pecadores acá están tus hijos aquellos que apoyan aquellos que están decidiendo su futuro queremos Señor te pedir sobre todos ellos bendiga esta institución que tiene focalizado enfocado a la misión de Jesús al além además más afuera de las fronteras de este lugar y de este país quiera dar a ellos Señor sabiduría recursos y que esta motivación y que esta visión pueda hacer crecer esta institución bendiga cada persona en esta mañana su propósito su decisión y que ellos puedan creer que a través de tu poder pueden hacer algo pueden seguir adelante y en el proceso de salvar de ayudar y salvar otros ellos mismos se van a salvar que podamos no recordar que Jonás necesitaba escuchar la mensaje de amor a Nínive a más quizá que los propios hombres y mujeres de Nínive y que nosotros podamos aprender en el proceso y en la jornada de la misión a confiar y a entender el amor de Dios bendiga Señor este pueblo esta iglesia esta ciudad este país en el nombre de Jesús Amén